Saludos a todos los oyentes y a todas las personas que nos siguen en las redes y bueno, a todo el mundo, justamente a Argentina en el mundo y espero todo lo mejor y por supuesto que no debo olvidar la Feliz Navidad y prospero Año Nuevo para todos Bueno, fuerte aplauso para Llamamuchista, muchísimas gracias por sus palabras